Hola, ¿me oyen? Sí, te escuchamos bien, Richard. Entonces, ¿cómo transmitirme las preguntas? Sugiero copiarlas en el chat. Una a la vez. Copiando no hay que teclearlas. Ok, aquí hay una pregunta. No veo el porvenir. Creo que es una distracción inútil especular acerca del porvenir, excepto cuando se haya determinado, como por ejemplo el desastre climático. En ese caso, es útil anticipar lo que se haría si no cambiamos nada para saber por qué tenemos que cambiar algo. Pero en este caso es la pura especulación, inútil y no intento. Para mí lo importante no es qué sucederá, sino qué debo hacer. Y sé qué debo hacer. Debo promover las ideas del software libre en vez de las del código abierto. Y eso será útil. Será útil para mí y útil para ti y para todos. Ya sabiendo qué debemos hacer para mejorar el porvenir, no hace falta especular hasta qué punto vamos a ganar. Hacer lo mejor que podamos es el punto. No quiero hablar de licencias MIT ni BSD porque hay dos o más licencias diferentes de BSD con diferencias importantes. Entonces, es importante cuando te refieres a una de esas, es importante especificar cuál. Y en cuanto a MIT, el nombre es una confusión. MIT publica software bajo varias licencias. Y hay dos licencias que frecuentemente llaman de MIT, pero son diferentes. Una es la licencia X-11, otra es la licencia de expat. Hay una diferencia. Entonces, lo de qué se trata es generalmente las licencias sin izquierdo de autor. Es decir, las licencias débiles que respetan la libertad, pero no intentan defender la libertad. Normalmente, nuestro consejo es adoptar una licencia con izquierdo de autor. Y tenemos una página en gnu.org.licenses que se llama licenserecomendations.html que explica en qué circunstancias proponemos que licencia. Así, puedes considerar nuestro consejo y luego decidir. Lo importante es elegir la licencia correcta y mejor para el caso y no dejarte influir por los que no piensan cuidadosamente. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Esta pregunta no comprendo. Son dos asuntos independientes. Para mí es asuntos de acabar con las injusticias de las cuales sería víctima. Y yo evito ambos. No tengo ningún dispositivo con DRM porque los rechazo. No uso el servicio como sustituto al software porque lo reconozco y no lo hago. ¿Qué pasa? He perdido la pregunta. Y mi computadora contiene 100% software libre porque para mí es muy importante evitar primero que no sea víctima yo y segundo mostrar un ejemplo para liderar a los demás. Para que sepan, uno, que es posible con esfuerzo y dos, que hay que pensar en por qué es importante. Pero no todos Si ellos quieren dar la misma prioridad a estos puntos, entonces haz lo que puedas hacer. Y en cuanto a cuál injusticia sería la más importante que eliminar de tu vida, eso depende de los detalles. Y para mí la elección de cuál primero es menos importante que la importancia de acabar con estas injusticias. Y no solo personalmente. Es un error enfocar solo tu vida personal, tu libertad personal. Porque muchas injusticias podemos eliminar más eficientemente para todo el mundo a la vez que para un individuo a la vez. Hombre, si logramos reemplazar un programa privativo o un servicio SAS por un programa libre adecuado, eso facilita que todos lo eviten. Y esto es mucho más eficaz. Entonces, sí, usa los métodos para evitar de ser víctima, pero enfoca un proyecto para libertar a todos. Estoy leyendo la próxima pregunta. Un terminal móvil, es decir, un teléfono móvil, es imposible corregir totalmente un teléfono móvil. El teléfono libre hace algo para neutralizar parcialmente la injusticia del procesador de módem. Evita el problema de que se convierta en dispositivo de escucha porque el micrófono no se conecta directamente al procesador de módem. Porque el procesador de módem es el punto de entrada del malévolo porque ejecuta únicamente software privativo. Normalmente no tenemos la posibilidad de escribir programas para esos procesadores. Entonces, no podemos libertar su código y tiene una puerta trasera universal. Pueden convertir el programa a distancia por la radio en dispositivo de escucha. Y no tenemos manera ni posibilidad de corregirlo. Pero el teléfono libre lo neutraliza porque ese procesador no tiene acceso al micrófono. Entonces, no puede escuchar. Y no tiene el control del otro procesador. Entonces, no puede instalar a distancia otro sistema operativo en el procesador de aplicación que ejecuta software libre. Entonces, protege contra una de las injusticias. Pero la otra es que cualquier teléfono móvil siempre está seguido en sus movimientos por la red de telefonía. Y no hay manera de evitarlo sin poder localizar el teléfono. La red no puede comunicarse con ella, con él. Entonces, ¿qué hacer? Para mí, prefiero no tener teléfono móvil. Es tan sencillo. Hace casi 20 años, tenía la idea de quizás comprar un teléfono móvil. No smart. Solo terminal para llamadas y textos. Entonces, no para usarse como computadora. Solo para usarse como teléfono. Pero, lo que me dijeron fue que... Te quiero mucho. Y te quiero siempre. Lo que me dijeron fue que, primero, la red sigue siempre los movimientos del teléfono. Y, dos, que podían convertirse en dispositivos de escucha porque, aunque no se usara como computadora, contenía una computadora. Aunque el usuario no podía instalar ningún programa en esa computadora. Otros sí podían instalar programas a distancia por la radio en la misma computadora para convertirlo en malware. Entonces, decidí, no lo quiero. Tampoco llevo la computadora, el teléfono de otro. Porque me seguiría y me escucharía, quizás, de la misma forma. Y no basta tener un teléfono sin registración de nombre porque pueden deducir fácilmente por los movimientos del dispositivo y según con qué otros números se comunica, ¿quién está usándolo? Eso no se puede disfrazar, excepto con no usar el teléfono. Y hoy en día es posible, con el teléfono libre, evitar los problemas si no lo enciendes. Pero es más fácil no tener ninguno si no lo enciendes. Estoy buscando otra. Es muy triste. Hay un ataque al FSF por algunos que, haciendo mayormente cosas falsas contra mí, parecen intentar convertir la FSF a una organización débil con otras prioridades por encima de garantizar la libertad de todos los usuarios, sean quien sean. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a dar la prioridad a defender la misión de la FSF. Es por eso que quiero estar en el comité de la FSF. No puedo decir más porque es asunto del comité. No puedo decir más porque es asunto del comité. No uso el término hardware libre. Creo que lleva a confusiones. ¿Qué significaría una computadora de hardware libre? Si intentas definir ese término, sabrás, verás que no hay definición adecuada. Es porque intenta juzgar el objeto físico. Estoy usando una computadora. ¿Qué significaría que sea hardware libre? Lo importante en relación con el software libre es que todo el software instalado en la computadora sea libre. Pero, ¿es que el circuito del procesador tiene que ser libre? Creo que no. Creo que es otro asunto. Y no importa porque, aunque supiéramos el circuito del procesador, no podríamos cambiarlo. Entonces, no nos ofrecería ninguna libertad útil práctica más. ¿Qué significaría? Hoy en día, no hace falta saber del circuito del procesador. Pero, hay también otros procesadores. El teclado, la cámara, el disco y otras cosas también pueden ser. Los procesadores no tan fuertes, no tan complicados, pero están y corren programas privativos. Y no tenemos la posibilidad de reemplazar esos programas hoy en día. Evidentemente, algún día hace falta acabar con esos programas privativos. Pero, ¿cuál sería la definición de hardware libre para una PC? Creo que el término es incorrecto. Por lo tanto, no hablo de si un objeto físico sea libre, sino de si un diseño es libre. Podemos preguntar si este procesador, un chip, viene de un diseño libre. Y también podemos preguntar si la tarjeta madre de la PC tiene un diseño libre. A cualquier parte o nivel del diseño, podemos preguntar si ese diseño es libre. Entonces, es la manera adecuada de conceptualizar estas preguntas para poder tener una respuesta adecuada para cualquier caso. El término hardware libre simplifica demasiado. Entonces, no es adecuado para describir todos los casos que existen. Entonces, te refiero a la página gnu.org slash philosophy slash freehardwaredesigns.html para todo al respecto de la libertad de los diseños de hardware y de los objetos de hardware. Está preguntando acerca de GitHub y de la posibilidad que el dueño de un repositorio cambia la licencia de su código. La solución es tener copias en otros lugares para hacer fork cuando haga falta. Porque ese problema no es nuevo. Se ha sucedido en el pasado. Hay un paquete new cuyo desarrollador lo libertó y contribuyó con entusiasmo. La versión 2 era libre bajo la GPL. Unos años más tarde supimos que la versión 3 era privativa y no nos había dicho que en su sitio web han cambiado por distribuir y vender copias de un programa privativo con todavía un enlace desde new.org. Y por casualidad nos hemos descubierto y hemos reemplazado la versión 3 con la versión 2. Hemos vuelto a la versión 2 que todavía teníamos bajo GPL. Y no hay otro remedio para eso. Si hay un solo desarrollador, puede cambiar la licencia cuando quiera. Es la ley. Y el remedio es tener una comunidad que presta atención. Si un paquete está en distribuciones, los que gestionan las distribuciones tomarán nota y plantearán qué hacer. En cuanto al derecho de olvido, no sé si tienen algo que ver con esto. ¿Qué? Estoy intentando comprender la pregunta. Hay países donde el autor tiene el poder de anular cualquier licencia que haya otorgado después de unas décadas. No se sabe si eso se aplica a las cosas licenciadas gratuitamente. Porque el propósito de esa ley es que si el autor de una obra comercial ha aceptado un trato desfavorable y gana poco dinero, pero luego se ha vuelto célebre y quiere ganar más. Eso fue el caso para el cual hemos escrito esa ley. Y ese propósito no tiene nada que ver con una licencia que no requiera pagos al autor. Entonces, tendremos que ver. Repite una pregunta, pero ya he contestado. ¿Qué? Gracias. Gracias. Estoy leyendo. Estoy leyendo. ¿Qué es lo que se llama Contenidos? Que su propósito es llenar un contenedor. Y que siempre que el contenedor quede lleno, todo está bien. ¿Lleno con qué? No importa. No conozco ningún país ejemplar en este momento. Es muy triste, pero en este aspecto había mucho más interés hace como 12 o 13 años que hoy. Ahora, ustedes pueden ver en España ese cambio. Esta pregunta dice, el kernel de Linux, pero es un error. No hay un kernel de Linux. Linux es un kernel y no es nada más que un kernel. Y se usa dentro de varios sistemas operativos. Un sistema operativo es el sistema new con Linux, cuyo kernel es Linux. Entonces, el kernel de new con Linux es Linux. Otro es Android. El kernel de Android es Linux. Entonces, el kernel de Android es el kernel de new con Linux y ambos son Linux. Son usuarios. Y en el software libre no enfocamos quién tiene cuánta influencia en las decisiones usuales, sino en la opción de hacer otra versión cambiando una decisión, sino sin esa libertad de hacer fork. No importa quién normalmente toma las decisiones porque nos deja sin libertad. Con la libertad de hacer fork, no es tan importante quién toma normalmente las decisiones porque no somos prisioneros de sus decisiones. El kernel de Android es el kernel de new con Linux. El kernel de Android no lo sigo más porque su diseño básico tiene unos problemas que hemos descubierto más o menos en 2000. No son fáciles de corregir. No es obvio cómo corregirlos. Es un asunto de investigación difícil. Pero de todos modos comenzamos el diseño, el desarrollo de la manada de new porque queríamos un núcleo para el sistema new. Lo comenzamos en el año 90, antes de Linux. Pero luego Linux ganó éxito primero. Luego muchos contribuían trabajo a mejorar Linux y avanzaba rápidamente. Entonces, ¿por qué poner mucho esfuerzo en desarrollar un reemplazo libre para un kernel libre? Lo importante es desarrollar reemplazos libres para los programas privativos. Porque cada programa privativo de tener usuarios somete a gente y reemplazarlo por software libre es la manera de libertarla. Uso Triskel es una de las distribuciones libres reconocidas. Vaya se gnu.org slash distros. No comprendo quejas de personas, pero estoy en contra de las identificaciones biométricas porque facilitan la tiranía, facilitan la represión. Y en casi todos los países hay leyes injustas antidemocráticos. En España hay la ley Mordaza que intenta reprimir el periodismo y los intentos a castigar a los policías por sus crímenes. ¿Cómo luchar en contra? La idea obvia es organizar públicamente e intentar convencer a partidos políticos. Es decir, los métodos clásicos de las campañas por cualquier libertad. No tengo idea especial para esto. Pero también es posible si una institución exige algo y su rival no, puedes cesar de hacer trato con alguno y recomenzar con el otro. ¿Cuál considera el máximo de información que el gobierno debe tener de sus ciudadanos? No tengo una respuesta completa para esa pregunta muy amplia. Pero puedo decir las cosas que el Estado no debería normalmente tener acerca de los habitantes. No deben saber a dónde va cada uno, qué hace durante su día y con qué habla. Estos son los detalles diarios que el Estado no debería acumular ni poner en base de datos, excepto sin orden específico del tribunal. Si presentan pruebas que justifican sospechas específicas acerca de alguien, el tribunal podría formular una orden para autorizar seguimiento y vigilancia a esa persona. Esto es necesario para que el Estado investigue los crímenes. Pero el Estado no debería poder acumular tales datos acerca de nadie sin orden especial del tribunal. Orden específica del tribunal. Hay tantas amenazas a la libertad. Primero, la mayoría de la gente hace su informática con aplicaciones privativas sobre un sistema operativo privativo. Y hay instituciones sociales y comerciales, hasta estatales, que imponen el uso de programas privativos. El sitio web de una sala del Congreso estadounidense requiere JavaScript privativo para mostrar cualquier página. No puedo ver cómo comunicarme con mi congresista. Si tiene una dirección de correos, no puedo saber cuál. No puedo enviarle un mensaje a través del sitio. No puedo ver el texto de un proyecto de ley. Es horrible. Es lo peor posible. Hay organizaciones que en el pasado, organizaciones de organizar para causas políticas, que en el pasado apoyaba, pero ya no porque sus peticiones requieren software privativo para firmarse. Y también escuelas y empleadores imponen software privativo. Por favor, por el momento, no más preguntas tengo que leer los que ya están. No soy optimista. Mi naturaleza es pesimista, pero no importa. Porque es una distracción especular acerca del porvenir. Y no soy capaz de ver el porvenir. Lo importante es saber qué hacer. Los nuevos metaversos en ambientes de realidad virtual no los uso porque se implementan en software privativo. Entonces, desconfío de ellos y rehuso usarlos. Lo que hace falta es una base técnica para la realidad virtual. Luego podríamos desarrollar realidades virtuales libres y explorar esas posibilidades en libertad. O si hay un kiosco y puedes probar el kiosco sin identificarte, sin que recojan datos personales de ti, entonces sí, puedes usar su kiosco. ¿Alguien quiere reemplazar Linux? Una distribución propone desarrollar otra distribución más o menos diferente basado en OpenBSD. Puede hacerlo, puede hacerlo, no. Es un asunto de gustos. Sí, cada programa tiene su propia licencia. Si no se combinan, es decir, link together en inglés, la licencia de un programa es independiente de la licencia del otro programa, como sea. Estoy listo para más preguntas. Estoy listo para más preguntas. Estoy listo para más preguntas. No recuerdo completamente lo que sucedió entre Amazon y MongoDB. No recuerdo si MongoDB tiene todavía una licencia libre. Lo sabía, pero he olvidado. No recuerdo que habían puesto algo controvertido en su licencia, pero he olvidado los detalles. Lo siento. No tengo opinión acerca del Sistema D, porque lo más importante es que es software libre. Aparte, eso es un asunto técnico. Creo que sería interesante desarrollar una interfaz compatible con Sistema D para poder usar otras opciones en vez de Sistema D. Entonces, usuarios podrán desarrollar reemplazos, quizás reemplazos modulares, y tendremos más beneficio de la libertad. Tenemos la libertad, pero uno de los beneficios es el desarrollo de varias versiones modificadas, que, según dicho, es difícil técnicamente con Sistema D, pero con otro más modular puede ser más fácil. No soy loro. Me gustan los loros cuando son amigables, pero no soy loro y no soy apto para usar, de utilizar para esta forma. Si los datos que Guismo cuenta son correctos, creo que esa condición excede, lo que el derecho de autor puede hacer, pero no lo he estudiado con abogados, que sepa yo. No tengo, no conozco Python, nunca lo he aprendido. A veces he cambiado programas escritos en Python, que usaba yo personalmente sin haberlos escrito. Quería hacer pequeños cambios, entonces he logrado adivinar, escribir los cambios a veces, pero realmente no conozco ese idioma y no tengo opinión. excepto que prefiero uso puntuación para indicar bloques en vez de indicarlo por la indentación. No escribo mucho los programas, tengo desde hace como 15 años, no lo hago más. No escribo mucho los programas, tengo desde hace como 15 años, no lo hago más. Muchos quieren aprender a programar buscando empleo sin tener talento ni... Saber si realmente les gusta, y creo que es un error. Si comienzas a programar y si te encanta, si tienes ganas fuertes de aprender más, de leer código de programas y cambiarlos y poder hacer más cosas, si te parece totalmente natural ese tipo de pensar, entonces serás buen programador y tiene sentido elegir esa carrera. Y si no, si la atracción solo es la idea de ganar bien, creo que en 20 años habrá demasiados programadores y no ganarán tanto la mayoría. Pero es muy triste elegir un campo para ser el enfoque de tu actividad sin amarlo. La computadora que uso normalmente es un laptop, un ThinkPad con como 12 años de edad. No es muy poderoso por los estándares de hoy, pero es posible desactivar el Management Engine, que es una puerta trasera en el hardware, en los procesadores de Intel. y en ese modelo es posible desactivarlo totalmente. Participo en asuntos del diseño de GNU Emacs, no en escribir normalmente el código. Lo que hace falta hoy en día, por ejemplo, principalmente es reemplazar ¿Qué programas privativos hay que reemplazar? Primero, hay drivers para varios componentes de computadora Hace falta la ingeniería inversa. También hace falta reemplazar el código privativo en JavaScript transmitido por muchos sitios web que no podemos utilizar para nada. A veces me pregunto hasta qué punto he logrado hacer un cambio durable porque no podemos saber en 10 años puede que casi nada dure porque las computadoras solo con software privativo habrán echado todo el resto si mi computadora tiene LibreBoot solo en el futuro veremos si nuestra pequeña isla de libertad crecerá o se perderá y eso requiere luchar requiere adoptar la práctica de elegir por la libertad y esto cada uno de ustedes puede hacer una cosa es cuando alguien te pide hablar por un programa privativo rehúsa eso sería perder mi libertad no valoro mucho mi libertad no quiero abandonarlo para eso por favor usa Mumble conmigo usa GNU llame conmigo no estoy de acuerdo acerca de cuál es el problema pregunta ya lleguemos tarde para establecer como dominio público todo el big data generado por las ciudades y sus blockchains publicar estos datos personales sería un gran desastre el problema es que las bases de datos existan no deberían existir debería ser ilegal acumular bases de datos personales cuando se trata de datos no personales es otra cosa si en tales casos deberían publicar los datos porque no dañaría a nadie anonimizar los datos personales es mentirse es un intento de negar los hechos han establecido con la investigación que identificar a los sujetos de los datos personales no es tan difícil no conozco any cleaner es más detalle de lo que conozco yo pero creo que el modelo 220 si puede funcionar desactivando este motor no veo el porvenir no sé qué hará RISC-V en el futuro deseo que sí que sea una solución creo que hasta el momento no intentan fabricar un procesador usable para un laptop y con mi vida la vida que tenía de viajar mucho necesito un laptop no puedo viajar con un desktop pesa demasiado para el avión entonces para que lo use yo hará falta un RISC-V laptop y deseo que lo hagan pero requiere recursos de un tipo u otro quizás otro diseñador muy capaz quizás fondos quizás voluntarios no sé no sé qué necesitan pero es muy importante que lo adquieran en este momento no puedo estamos haciendo todo lo posible para asegurar un buen futuro para la FSF y ustedes pueden ayudar porque es un es una lucha en el público ahora muchos me atacan principalmente con falsidades y ahora hay un sitio que me defiende y explica las falsidades se llama stallmansupport.org y si te convence puedes participar en el debate en la lucha para poner fin a la campaña de atacar de atacarme y a eso ayudará no sólo a mí sino también a la FSF a la Gracias. Is... Oh, no. Paypal es un problema y no estoy seguro de la situación. Quizás haga falta terminar o quizás haga falta escribir un programa libre de acceso. ¿Cuál es el caso? En algunos países. Normalmente, si otorgas a todo el mundo permiso de usar el programa bajo una licencia, los que ya lo hacen, a ellos no puedes anular ese permiso. Tengo que irme en este momento, lo siento, pero he contestado muchísimas preguntas. Lo he hecho muy eficientemente. ¡Gracias por ver el video! Si pudiera escuchar, quizás podría apreciar las otras emisiones, pero no tengo la oportunidad. No estoy en España. En vez de agradecerme por mantenerme fuerte, usted tiene que mantenerse fuerte. También, una persona que lucha no basta. Con muchos podemos vencer. A ningún dios.